Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Usted sintoniza noticias en contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora De Nicaragua para el mundo Noticias en contexto Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Aprovechamos este momento A casi las 5 de la tarde Para entrar en contexto Este segmento que tenemos En nuestra plataforma Radio Darío 89.3 Para abordar lo más importante De lo que acontece en nuestro país Y cuáles son las expectativas Rumbo a la crisis que atraviesa nuestro país Todos sabemos que el próximo miércoles 28 de febrero La organización de Estados americanos La organización de Estados americanos Estará abordando de forma ordinaria El tema de la crisis en Nicaragua Lo cierto también es que conocemos Que ese día se estará haciendo una propuesta Acerca de una comisión de alto nivel Que realice gestiones en nuestro país Es decir que tenga un contacto directo Con el gobierno para que De esta forma Se reanude la mesa de negociación Con el gobierno y la opositora Alianza Cívica ¿Quiénes son estas personas Que van a estar integrando esta comisión? ¿Cuál va a hacer su trabajo? Y además de esto ¿Cuánto tiempo estarán en nuestro país? Y si realmente Dará frutos El trabajo de esta comisión de alto nivel Que organice la OEA Y si no da frutos ¿Cuál es el próximo paso De este organismo con nuestro país? A continuación les dejamos La primera nota Que además incluye Que el próximo miércoles La OEA Su secretario general Luis Almagro Deberá presentar un informe Sobre las gestiones diplomáticas Que ha hecho En el marco de la negociación Entre el gobierno Y la alianza cívica Aquí la primera nota De este segmento Noticias en Contesto Más el secretario general De la OEA Luis Almagro Presentará durante la próxima sesión Del Consejo Permanente Un informe Sobre las gestiones Que ha hecho El organismo En el marco Del diálogo Entre el gobierno De Nicaragua Y la oposición Para tratar De solucionar La crisis La comisión Estaría integrada Por el embajador Leopoldo Francisco Saores Subsecretario De Asuntos De América Del Ministerio De Relaciones Exteriores Y Culto De Argentina La embajadora Elisa Ruiz Díaz Barreiro Representante Permanente De Paraguay Ante la OEA Además de un Representante De Canadá Jamaica Y Estados Unidos Que aún Están pendientes De ser nombrados En el proyecto De resolución Sobre el nombramiento De una comisión Sobre Nicaragua Se establecen Tres puntos En el primer punto De la propuesta Se explica Que la comisión Será designada Para llevar a cabo Gestiones diplomáticas Al más alto nivel De procurar Una solución Pacífica Y eficaz Para la crisis Política y social En Nicaragua El segundo punto Al igual que la aprobada Por la Asamblea General Establece un plazo máximo De 75 días Para que la comisión Entregue un informe Sobre la crisis Nicaragüense En el tercer Y último punto De la propuesta De resolución Que se discutirá El miércoles Se le solicita A la Secretaría General De la OEA Que preste Apoyo administrativo Y técnico Para la ejecución Del mandato De la comisión La sesión Ordinaria En la cual Se presentará La propuesta De resolución Para formar La comisión El informe De Almagro Y la discusión De la situación Actual De Nicaragua Está programada Para el miércoles 28 de agosto A las 10 de la mañana Hora de Washington Es decir A eso de las 8 de la mañana Hora Nicaragüense Darío Noticias De acuerdo a algunos expertos El trabajo Que realice Esta comisión Tendrán un plazo De 75 días Para brindar Un informe A la organización De estados americanos Y esta Decidirá Cuál es el paso O el rumbo De nuestro país Dentro De ese organismo Multi internacional Mejor dicho La posición Nicaragüense Representada mayormente En la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Tiene gran expectativa En cuanto a lo que pueda ocurrir Con la conformación De esta comisión Que iniciaría Una vez aprobada Su trabajo A partir de septiembre próximo Pero también Algunos expertos Como José Luis Velásquez Quien fue Embajador En nuestro país Agrega que El trabajo Que realice Esta comisión De alto nivel En Nicaragua Partirá o será Punto De el futuro En cuanto a la crisis Que atraviesa nuestro país Uno Podría ser efectivo Que se reanuden Las negociaciones Y que al final Se logre encontrar Un camino Sobre la actual Crisis política Y social Y dos Si el gobierno Se niega Rotundamente A permitir El ingreso De esta comisión Indudablemente Asegura Velásquez Que la OEA Estaría realizando O dando Otros pasos Más contundentes Con Nicaragua Esto En la siguiente nota Noticias En Contesto Darío Noticias El líder estudiantil Edwin Carcache Quien forma parte De la opositora Alianza Cívica Aseguró A la Voz de América Que los representantes De su agrupación Esperan que En la próxima sesión Del Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Los países Del hemisferio Sigan presionando Al gobierno De Nicaragua Para que regrese Al diálogo O sea que sea realmente Algo contundente Algo que si vaya A tomar un punto De partida Para darle una solución A la crisis Que estamos viviendo Esperamos que Reflexione Almagro Sobre esta situación Y se deje De prestar al juego De la dictadura Precisamente De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Que precisamente Hoy Prácticamente Vivimos un estado Policial Donde no nos permiten Las libertades públicas La OEA Acaba de formar Una comisión De alto nivel Cuyo propósito Es contribuir A resolver La crisis sociopolítica Explicó José Luis Velásquez Ex embajador De Nicaragua En el organismo Hemisférico El grupo De países Que van A tomar La iniciativa De retomar Las negociaciones Acá en Nicaragua Y que ya En el mediado Del mes de septiembre Pues estén Ya produciendo Los primeros contactos Y las primeras reuniones Con el gobierno De Nicaragua Y con la oposición Los expertos Advierten Que si el gobierno De Daniel Ortega Se niega a negociar Para resolver El conflicto La OEA Podría iniciar El proceso De la aplicación De la carta democrática Sin embargo El diputado Oficialista Jacinto Suárez Señala que su gobierno Confía en que no ocurrirá No hay voto Ni tampoco Es punto de agenda De la OEA El asunto De la carta democrática De Nicaragua Pese a los llamados Al diálogo Por parte de Estados Unidos La Unión Europea Y la mayoría De los países Del hemisferio El mandatario Nicaragüense Dio por concluidas Las negociaciones El pasado 2 de agosto Hasta aquí las informaciones En este espacio De noticias En contexto Esto es solo Un avance Estas y otras Noticias Las estaremos abordando A las 6 de la tarde En nuestra edición estelaria Aprovecho también Para invitarles Porque el próximo miércoles Radio Darío De igual manera Estará transmitiendo La sesión ordinaria De la organización De los estados americanos El miércoles 28 de agosto A partir de las 8 de la mañana Usted sintoniza Noticias en contexto El avance informativo Con las noticias Más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en contexto Contesto La sesión ordinaria La sesión ordinaria De la sesión ordinaria Gracias.